¡Y las palmas! ¡Eso! Flexionado, cortito, giradito ¡Eh! ¡Eh! ¡Para afuera! ¡Y una más! ¡Cruzalo! ¡Eh! ¡Palma, palma! ¡Eh! ¡Moviendo la cadena! ¡Ahí va! ¡Siempre flexionadito! ¡Ahora va! ¡Eh! ¡No puedo ser suficiente! ¡Queda, queda! ¡Eh! ¡Va acá! ¡Eso! ¡Abrimos! ¡Eh! ¡Se va a acabar! ¡Eh! ¡No puedo ser tu palabras! ¡Vamos! ¡Cuándo tú me venían! ¡Podrían cariciar! ¡Eh! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Eso te extrañan! ¡Y las alojas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Se va, se va! ¡Vamos, vamos! ¡Dos, dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Me vas a extrañar! ¡Eso es una asidentidad! ¡Hey! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos a entregar mi corazón! ¡Hey! ¡Pase, cruce! ¡Avance, viene! ¡Hey! ¡Eso! ¡Atrás, atrás! ¡Una basa! ¡Atrás, atrás! ¡Tres! ¡Va! ¡Vamos! ¡Se va, se va! ¡Me vas a extrañar! ¡Hey! ¡Hey! ¡Se viene el primero! ¡Tres! ¡Se viene el primero! ¡Uuuh! ¡Espectacular! ¡Se va la segunda! ¡Cambiamos el ritmo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué es lo que tú quieres! ¡Hey! ¡Si ves que te fuiste! ¡Tengo la casa llena de mujer! ¡Se va! ¡Pero! ¡Si eso te detiene! ¡Abrájate a otro! ¡Déjate si lo que te conviene! ¡Se va! y cándalo, baje uno, dos, seis, va se lo hace lento, ves, lento se va con los brazos, va brazos estiradito repite, va estiradito sube sube se va sube es poco más lento, mira eso si brazos bajo Arriba, arriba, se va, bajito, eso, vamos, Arriba, arriba, se va, 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 afloja la cadera, afloja, atrás, suba, los brazos, chicas, dame cuatro, se va, 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 se va. Gracias. Gracias. Gracias.